Radio Red de RCN hace deporte en la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes Tata. Hola muy buenos días. Entramos en modo selección Colombia doctor Londoño porque ya están la mayoría de jugadores concentrados. Los 23 jugadores que fueron convocados por el técnico Keirós en Japón donde se jugará el primer partido amistoso frente a la selección japonesa y luego juegan con Corea del Sur. James Rodríguez fue uno de los últimos en llegar. Arribó ayer en la noche a Yokohama. Hoy esperan a Jimmy Chara y Álvaro Montero. Estos dos que fueron convocados a última hora para reemplazar a los lesionados Juan Fernando Quintero y David Ospina. A propósito de James Rodríguez está hoy en la portada del periódico Bill de Alemania. Llama mucho la atención el titular que aparece en la foto de James Rodríguez. Es una pregunta que dice James divide al Bayern mientras los jefes quieren comprarlo. Kovac lo duda. Kovac es el técnico del Bayern de Múnich que siempre hemos dicho que quiere mucho a James Rodríguez. El 10 de la selección salió ovacionado este fin de semana después de anotar tripleta. Entonces no entiende uno doctor Londoño estos periódicos porque salen ahora con con que los jefes lo quieren pero Kovac lo duda. Sabiendo que lo está haciendo bastante bien. De por medio hay mucha plata ¿no? Si se ponen a decir que que maravilla y que y que es sensacional y es el cuento de de los dos amigos que uno le vendió al otro un caballo con la seguridad de que lo podía meter a la casa y que el caballo se portaba tan bien que que no lo iba a notar. Y se encontraron después hijo ese caballo es un desastre me hace diabluras por toda la casa me daña las porcelanas me daña el piso eso es un desastre. Y le dice el otro callaíto callaíto porque no lo puedes vender. ¡Qué horror! Lo mismo pasa lo mismo pasa con James no lo halaguen mucho porque porque entonces les cuesta más comprarlo. O será que al técnico no le gustó mucho la furia de James porque lo sacaron de el partido de la de la Champions. No sabemos. Eso fue bastante grotesco ¿no? Sí señor. Sobre David Ospina. Buenas noticias ya salió de la clínica está fuera de peligro. Ospina que perdió hasta el conocimiento doctor Londoño el fin de semana en el partido que su equipo el Napoli jugaba frente al Udinense. Ayer su esposa Jessica Sterling confirmó que el jugador antioqueño ya se encuentra en su casa y tendrá 15 días de recuperación razón por la cual no va a estar listo para los partidos amistosos de la selección Colombia. Y Juan Fernando Quintero será operado ya River confirmó que será operado este viernes están esperando que la rodilla izquierda se desinflame para poder operar el ligamento cruzado anterior el cual se rompió el domingo en el partido frente independiente de Avellaneda. Esa noticia así terrible para la selección. Esta no es la primera vez que Juan Fernando se lesiona grave. A los 18 años jugando para el Envigado se fracturó tibia y peroné. Fue una lesión una lesión también bastante grave para Juan Fernando Quintero. Mire doctor Londoño llama mucho la atención que ni la lesión de Juan Fernando Quintero le abrió la puerta a Edwin Cardona, ¿no? Increíble. ¿A quién llamaron? Ah, llamaron a Jimmy Chará. A Jimmy Chará. Llamaron a Chará. Sí señor. Bueno. Chará que es un buen jugador y rápido y dribla y pero no es Juan Fernando Quintero ni tiene la pegada de Juan Fernando Quintero. No, nunca. Ni esa surda, esos pases de Juan Fernando Quintero. Bueno, no sé si usted ya tuvo la oportunidad de ver la camiseta, la nueva camiseta de la selección Colombia que fue presentada oficialmente hoy en Japón. A mí le voy a confesar, no me gustó. ¿Ha tenido la oportunidad de verla? No. Bueno, cuando la vea nos cuenta, es una camiseta amarilla con rayas azules, pantaloneta azul y medias rojas. No sé, eso de cómo le meterán las rayas, no me gustaron mucho las rayas. Bueno, pasemos al ciclismo, la tirreno adriático, esta carrera que usted nos mencionó ayer, esta carrera italiana. Ayer el francés Juliana La Philippe del equipo Quizstep ganó la sexta y penúltima etapa donde el británico Adam Yates mantuvo la camiseta del líder de la general. Hoy termina esta competencia con una contrarreloj individual. Hoy martes le quiero contar que Adam Yates lleva cinco días como líder de la general y no ha ganado ninguna etapa. Así es el ciclismo. Ha terminado muy bien, pero no ha ganado ninguna. Ahí está corriendo Gaviria. Sí, señor. Fernando Gaviria, precisamente ayer a La Philippe le ganó a todos los favoritos en la etapa de ayer. Es su segunda victoria en esta competencia. Ayer venció precisamente al italiano David Simaloi y a Elia Viviani, el Quickstep, compañero suyo. Y también precisamente estaba allí tratando de meterse en, pues, ganar la etapa. Estaba Fernando Gaviria con Peter Sagan, pero no lo lograron. Faltando 300 metros a La Philippe se les escapó y logró pasar de primero. Como les contaba, hoy termina esta competencia con una contrarreloj individual de 10 kilómetros. Vamos a ver cómo le va a Fernando Gaviria. Ya, pues, ya no ganó ninguna etapa. Estuvo metido en las, en las etapas claves para, para velocistas. Y, pero no, él es la general muy, muy regular. Está en como de 90. Está muy lejos. Ya me pusieron, ya me pusieron la imagen del uniforme de la selección. ¿Cómo le parece? ¡Horrible! ¡Horrible! Ay, me encanta esa honestidad suya. Diseñado por los enemigos. ¡Eh, Ave María! Cierto. ¡Qué cosa tan fea! No, y es que eso no son unas rayas, son unos mamarrachos que les pusieron ahí en el pecho. ¡Qué horror! ¡Qué horror de camiseta! ¡Eh, Ave María! Yo no sé quién fue el diseñador, pero me muero de pena. O sea, yo fui prudente. ¡Eh, no, 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 no! Usted se extremó en, en delicadeza. Por eso le pregunto, porque a mí me encanta su honestidad. En delicadeza se extremó usted. ¡Espantosa! Sí, señor. Bueno, entonces, les contaba, les contaba que hoy, eh, la contrarreloj individual cierra esta carrera italiana. Adam Yates es el líder de la general. Eh, está solo veinticinco segundos del esloveno Primoz Roglic. Precisamente, él es mucho más especialista en contrarreloj individual, así que hoy puede fácilmente terminar como ganador del atirreno adriático, porque lo separan solo veinticinco segundos de Adam Yates. En el tercer lugar está el danés Jakob Fulsang a treinta y cinco segundos. Tom Dumoulin, que es uno de los más especialistas en contrarreloj individual, está en la cuarta posición de la general a unos cincuenta y cinco, dos minutos cincuenta y cinco segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que así se la gane, va a ser muy difícil que gane el atirreno adriático. Es uno de los favoritos, pero está muy lejos de Adam Yates. Bueno, este fin de semana estuvimos hablando que el nombre de Colombia quedó muy en alto, sobre todo en ciclismo, pero dejamos de hablar de algunos deportistas que también dejaron muy en alto el nombre de Colombia. Fue un fin de semana adorado para el deporte colombiano. No solo brillaron en la París-Niza, como le estoy diciendo, Nairo Quintana y Egan Bernal, sino... Sí, esa... Sí, la París-Niza tiene razón. La París-Niza, sí, sino también en el campeonato mundial paralímpico, oígase bien, paralímpico de ciclismo de pista. Terminó el domingo en Appledon, Holanda, con una gran actuación de Colombia. Ganaron siete medallas en total. Entre ellas hay que destacar la de Diego Dueñas, que el domingo conquistó la medalla de oro en la prueba de scratch, sumando así la séptima medalla para Colombia. Dueñas fue el mejor en el scratch masculino categoría 4, en una prueba de 15 kilómetros, en la que el colombiano se impuso sobre el landés Ronan Grims y al ruso Sergei Pudov. El de Dueñas es el segundo título mundial para Colombia en este evento, sumado al oro de Alejandro Perea en la persecución individual, en la que además dejó un nuevo récord mundial. Perea ganó, además, una medalla de bronce en persecución individual. Hay que destacar todos estos deportistas, doctor Londoño, porque esta gente nos va a representar en los Juegos para Panamericanos este 2019 en Lima y además en los Paralímpicos de Tokio 2020. Y son también nuestros deportistas que están allá representando a Colombia y no podemos dejar pasar por alto estos resultados. También están en los cuartos Juegos suramericanos de playa. Colombia va de cuarta con dos medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. Un total de once medallas han ganado. Los metales dorados fueron ganados por Santiago Correa, Jaramillo en esquinautico, modalidad slalom y Ana María Rendón en skateboarding, siendo esto histórico para nuestro país, ya que es la primera medalla de la disciplina en el ciclo olímpico. El evento finaliza este 23 de marzo con nuestros deportistas compitiendo en fútbol, playa y vela. Béisbol. A usted le gusta el béisbol, ¿no? Me encanta. Sí. Bueno, pues le quiero contar que el próximo 28 de marzo tenemos un béisbolista colombiano que va a hacer historia. Se trata de Julio Terán, que abrirá por sexto año consecutivo la temporada de los Bravos de Atlanta cuando se enfrenten a los Phillies de Filadelfia en el juego inaugural de la temporada 2019 del béisbol de las grandes ligas. Esto muy poco lo han hecho. Y tenemos ahí a un colombiano, el cartagenero, de 28 años, igual a la marca que tenía Warren Spa, quien lo consiguió con los cerveceros de Milwaukee. Y solo existen dos pitchers que tienen una racha mayor a la de Teherán, que es Félix Hernández, con 10 con Seattle, con los de Seattle y Clayro Kershaw, con 8 con los Dodgers de Los Ángeles. Así que vamos a estar pendientes de Julio Terán, que hará historia el próximo 28 de marzo. Increíble, doctor Londoño, la noticia de la contaminación de la ciudad de Medellín. Hasta el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali estuvo a punto de ser suspendido y con toda la razón, porque si el INDER cierra todos los escenarios por esta razón, la contaminación, todos los escenarios al aire libre, pues el estado de Atanasio Girardot hace parte de esto. Pues desde ayer lunes hasta el miércoles 20, la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá declaró un estado de alerta por la calidad del aire a los 10 municipios del Valle de Aburrá, incluyendo la ciudad de Medellín. Estuvo a punto de ser cancelado el partido, pero les confirmo que se va a jugar este partido aplazado entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, Deportivo Cali de la séptima fecha de la Liga Águila. Sí se jugará. Para terminar, Fórmula 1. Increíble, doctor Londoño, como fue el año pasado el poderío de Mercedes y este fin de semana comenzó la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. ¿Quién lo ganó? El piloto finlandés Valtteri Bottas de la escudería Mercedes. La pole la ganó su compañero Lewis Hamilton de Mercedes. Salió de primero y en la primera curva lo pasó su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas y resulta que Hamilton no pudo volver a pasarlo y ganó su compañero, el finalés Valtteri Bottas. En el tercer lugar llegó, bueno, en segundo su compañero Lewis Hamilton, en el tercer lugar el holandés de Red Bull, Max Verstappen. O sea que el poderío sigue en manos de Mercedes y detrás Red Bull, porque quedó de tercero Max Verstappen, que es de Red Bull, que es con el que se pelea Mercedes siempre en la Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa. El hecho es que ya iniciaron con pie derecho los de Mercedes, ganaron todo la temporada pasada y ahora continúan ganando. Si no es Lewis Hamilton, es Valtteri Bottas. Llama la atención es que este finlandés es el piloto número dos de Mercedes y por lo general él es como en ciclismo, que es el gregario de Lewis Hamilton y en esta ocasión lo dejaron ganar. Magnífico, que ganen más y entonces se pone más interesante la competencia, si sea entre gente del mismo equipo, ¿me parece? Sí, señor. En todo caso, muy contento estaba el piloto finlandés porque pudo cruzar de primero la meta y empezar liderando la clasificación de pilotos de la Fórmula 1. Todo en Deportes, nueve y cincuenta minutos. Gracias a Postobón.